Buenos días, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. El día de hoy se va a hacer la aplicación del estuco, aquí para esta cocina exterior, para este asador. Aquí está Don Ismael, Don Ismael va a ser el que va a hacer el video del día de hoy, para que le dejen sus comentarios. Previamente hizo la aplicación del enjarre, aquí en estas paredes, entonces ahorita se le va a aplicar el color, se le va a hacer la aplicación del color. Ya les he mostrado en otros videos los productos, estos son productos que ya vienen listos, premezclados, lo único que se le agrega es el pigmento y el agua. Aquí ya le puso el color Don Ismael, ya le puso el color, Don Ismael ya le aplicó el color, entonces ya hizo la mezcla del color con el producto, con el estuco. Entonces ahorita ya nada más con agua, se va a revolver con el taladro, y es lo que se va a estar aplicando, ahí en las paredes, ya con color y todo. Así es como se hace la aplicación de este producto aquí. Una de las cosas que hacemos aquí para los clientes. Si ven aquí en la parte de abajo, en la base de las casas, está un poco sucio, es de cuando la tierra, porque aquí había pura tierra, cuando llueve se empieza a salpicar hacia la pared. Entonces todo eso queda sucio. Ahorita le vamos a aplicar un poquito de color. Es un polvo del mismo color de la casa. Y ahorita les voy a mostrar cómo se hace esa aplicación, para que todo quede como nuevo. Entonces, y cualquier otra mancha que haya quedado de cuando estuvimos haciendo la construcción. Hay veces que cuando se lava el concreto también, se salpica un poco. Entonces todo eso lo vamos a solucionar con este trabajo que vamos a hacer aquí. Ahorita les voy a mostrar más detalles. Antes de aplicar el producto, amigos, se tiene que tapar, se tiene que cubrir todo. Ventanas, en este caso aquí también las canaletas. Porque si no se van a manchar, entonces tiene que estar cubriendo todo. ¿Ibas en el teléfono? ¿Ibas reportándote, eh? No. Mira que ibas en el teléfono. Dije, este va a poner el teléfono. Van a agarrar un tiquetazo. Y aquí ya se está haciendo la aplicación del color, amigos. ¿Fácil lo mismo o que el trabajito? ¿Facilito? Comer una docena de enchiladas para hacer lo mismo. Como comer enchiladas, dice Don Isma. Perfecto el clima también, no está muy caliente. Aquí se está haciendo la mezcla de color. ¿Y qué le echas? El polvo hace para comer. Es un polvo que se mezcla con color y se fumiga, se va a fumigar la pared con esa bomba que está allí. Aquí se hace esta mezcla en el bote, en lo que está haciendo aquí Israel. Y el estorbante de Israel es... ¿Obed? ¿Cómo estás? Así va acabando aquí el estuco. Se va haciendo los detallitos. Don Isma. Ahí va quedando. Yo ahorita que seque, va a tomar un tono parecido a ese. Ahorita está mojado todavía. Mira, agárralo más abajo. No, 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 no se lo pegue. Nomás ábrelo, como si yo lo voy a echar ahí. Ok, pero... Ok, así. Estás necesitas ayuda, Obed. No. No confío en ti. ¿Cómo quieres? Dile que quería ponerle. ¿Qué? ¿Esta? ¿Le querías ponerle? ¿Aquí va? No, no me dijiste cómo. No, no. ¿Le vas a poner más? Se quedó todavía detenido. ¿Puras servilletas? ¿No? De patitos o de algo así. Sí, mía matas. ¿Sí? pues no me digas y sabe que no sé y ahora si se empieza a hacer la aplicación así va quedando el trabajo aquí de Don Isma ya va quedando todo el color, el estuco está haciendo la bardita de acá llamé a Don Isma aquí tiene su mezcla y su flota hazme mojar eléctrico con franquitos bueno amigos ya quedó terminado todo, todos los detallitos alrededor de la casa como pueden ver ya nomás Don Isma y Oved haciendo los últimos detalles aquí las limpiando las manchas en el piso acá también ya quedó la aplicación del estuco ahora se están instalando los accesorios aquí en el asador bueno con esto damos conclusión a este proyecto de este asador no más falta remover las envolturas y eso lo vamos a hacer después y también falta que el estuco porque se aplicó el estuco el día de hoy falta que seque un poquito para que agarre un tono más uniforme sería este color el de la casa entonces espero les haya gustado este proyecto amigos ahí si tienen alguna duda o preguntas me la dejan en los comentarios y con esto damos conclusión a este video nos vemos en la próxima amigos nos vemos en la próxima Gracias.